yo voy a empezar con la presentación lo más rápido posible y voy a tratar de darle ustedes ven mi pantalla compartida verdad que tiene que tiene este arriba algunas letras o algo les voy a hacer esta pregunta ahí estoy solo ahí está parte de la presentación y ahí está la presentación si lo ven lo que sea médico perfecto observar listo genial entonces vamos a empezar así en crudo bueno buenas tardes bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta en esta actividad una actividad que desde hace mucho lo venimos haciendo que es la de capacitar a docentes pero se nos ocurrió ahora que sería bueno poder hacer esta actividad ofreciéndola a la comunidad lleve esta idea al al decano y a la secretaria de extensión porque a partir del año 19 en la facultad nuestra está habilitada la posibilidad de hacer formación desde la secretaria de extensión y también en la facultad en la universidad del año 2020 ya se reglamentó como tenía que ser y está aprobado así que vamos a empezar a trabajar desde estos desde estos aspectos o sea con una diplomatura que en nuestra universidad permite o ha permitido este poder trabajar con estas cosas entonces la presentación en la siguiente vamos a empezar muy simple en la diplomatura en competencias digitales para la virtualidad es una diplomatura de extensión y está certificada por la universidad nacional de san juan vamos a empezar con lo que decía mar prensky desde el punto de vista de los análogos los inmigrantes digitales y los nativos digitales y yo me voy a referir específicamente a que muchísimos de los docentes son inmigrantes digitales y hay unos pocos docentes que nacieron entre el 80 y el 2000 que son la generación y que se los llamo generación y que es los milenials que son aquellos que ya son nativos digitales pero que por ahí todavía no tienen todas las habilidades o todos los conocimientos que tienen que ver con el uso de la tecnología para trabajar en la pandemia entonces o para trabajar digamos vamos a ponerle así para trabajar en la virtualidad entonces ahí hay dos las dos últimas columnas que habla de los nativos digitales que son la generación de internet que aparecen en el 2000 o 2001 hasta el 2010 pero apareció una generación nueva este gráfico lo hemos agregado lo hemos hecho nosotros en donde apareció una nueva generación que la generación de que la generación táctil en la generación que está acostumbrado a tomar el celular y a tocar está acostumbrado a tomar la tecla y a tocar a la tablet y a tocar entonces esté totalmente diferente a lo que nos enseñaron a nosotros cuando éramos más chicos que la tecnología se tenía que tratar con muchísimo cuidado hoy en día la mayoría del aprendizaje es por prueba y error entonces qué es lo que quieren según prensky según prensky nosotros hemos hecho una investigación el año pasado con la doctora tamara viga y evitar y en la que ha participado también la doctora de iris jiménez pittre en donde esto de recibir la información de forma ágil e inmediata que están atraídos por los multitareas y los procesos paralelos que prefieren los gráficos a los textos etcétera que le guste el acceso a al azar en algunos puntos sobre todo aquellos alumnos que no son de carreras de las ciencias exactas hemos descubierto que esos chicos no digamos no no tienen estas condiciones estas cuestiones que creíamos que tenían entonces bueno nos ha llevado un poco de trabajo a trabajar en esas que contenidos tiene la diplomatura información y alfabetización informacional tiene creación de contenidos digitales y tiene herramientas que vamos a describir la rápidamente una a una creo que está entrando más gente en el este así que cada tanto me van a ver que este me tomo ahí está me tomó un tiempito para darles acceso bien entonces ya una vez que hemos hemos analizado que lo que son estos temas estos son los temas en información y alfabetización voy a tener que sacar mi ahí está ahí está en lo presento así mejor ahí está en el primer punto que es información y alfabetización informacional está la presentación cómo se crea una cuenta de correo acceso a las aplicaciones y uso de canales de comunicación instantánea vamos a ver almacenamiento en la nube vamos a ver plataformas de videoconferencias vamos a ver herramientas de organización temporal y planificación y vamos a ver plataformas de género de gestión de clases entonces con esto vamos a empezar a avanzar otro tema tiene que ver con lo siguiente con la creación de contenidos digitales en este en este punto vamos a ver lo que se llaman aspectos pedagógicos sobre el uso de videoconferencias en la educación vamos a ver bueno ya estamos al tope de los inscritos ya no pueden ingresar más así que este bueno ustedes si pueden pongan en el index que el que no puede entrar que vaya a ver el canal de me dime que está puesto ya en el que ya está puesto en el index así que el que no puede entrar por aquí que vaya al index y ahí lo va a ver diseño de vídeos educativos mediante metodología hipermedial y bueno definición del dominio de un vídeo y así siguiendo no búsqueda de inteligentes recursos manejo del editor de vídeo y uso de repositorios digitales para vídeos y objetos virtuales ahí vamos a ver el repositorio nuestro que es el portal huarpe que es donde nosotros ponemos página web educativa y así siguiendo no después vamos a ver herramientas varias como evaluación entre pares herramientas de evaluación y control manejo de formulario estadística conceptos y usos de de realidad virtual y aumentada para la educación en este caso vamos a hacer una introducción voy a tratar de convocar a un investigador de perú que sabe mucho de este tema para que en algún momento nos colabore en una videoconferencia para todas las para todos los alumnos que estén inscritos bien cuál es la estrategia vamos a trabajar con esto con clase inversa con classroom con google drive con videoconferencias con editores de vídeo este youtube es fácil y me di ve cada uno de ellos tiene un desarrollo particular y va a tener vídeos que lo explican y va a tener videoconferencias que lo profundiza el desarrollo es muy simple los materiales van a estar en classroom porque el proceso el sistema de clase inversa es que usted esté en classroom vea el material y cuando venga la videoconferencia en ese instante en la videoconferencia usted ahí nos va a nos va a ver o va a ver el desarrollo del contenido teórico que usted debería haber visto antes van a haber videoconferencias semanales algunas van a ser cortas otras van a ser largas y la evaluación va a ser continua porque la vamos a hacer en forma casi automatizada a través de una herramienta específica que permite que en el vídeo yo haga preguntas y usted conteste el trabajo final integrador es armar una clase virtual y hacer material educativo formato vídeo siguiendo una metodología que nosotros le vamos a dar que es la metodología me vive bueno las preguntas las vamos a contestar al final por eso he puesto esto pero mi correo para este tipo de actividades es américo arroba vnsj eduardo y 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